Aquí les vamos a mostrar tres de los equipos que pertenecen a la familia de Wi-Fi Enterprise de Cambium. Vamos a mostrar tres modelos diferentes. El primero de ellos es un CinePilot, el cual está diseñado para un poco más a lo que es solución hotelera. ¿Por qué? Ya que traes un montaje para pared, queda como un tipo faceplate. De esta manera nos ayuda para lo que es algún tipo de habitación, por ejemplo, las habitaciones de los hoteles. Y aparte tiene puertos en la parte de abajo como para conectar una Smart TV o algún tipo de teléfono IP o comunicador IP.